Allá está Morte y Alciolini, vamos con ustedes. ¡Qué lindo! A ver, a ver, a ver. ¡Felicidades! ¡Felicidades para todos! ¡Mucha felicidad! ¡Felicidad del alma acá, Cotolengo, Don Orione! ¿No saben el recibimiento que tuvimos con Martín? Increíble. Increíble. ¡Impresionante! Bueno, vamos con la primera ahí. ¡Oh, oh! Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca desgracia. ¡Vamos! Una poca desgracia y otra cosita. Y arriba, y arriba. ¡Palmas, palmas! Y arriba, y arriba, y arriba. Y por ti seré, por ti seré. ¡Vamos! Baila bamba. 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 Bueno, a ver, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para todos ustedes. Baila bamba. Baila bamba. Baila bamba. Acá tenemos a un amigo que quiere decir unas breves palabras. Bueno. Breves, ¿eh? Sí, sí. Yo voy a agradecer... Así pasamos. Voy a agradecer por el Cotolengo, que mi casa, por todo lo que me dan, por todo lo que me aprecian, por lo que me quieren. Es una familia grande el Cotolengo. Y adoro a la familia que tengo, el Cotolengo O'Lorione. Un beso y abrazo. Gracias, papi. Muy bien. Gracias, Maci. Te quiero. Te quiero. Ahora, tenemos... Escuchen. Tenemos una banda de gente que quiere... ¿Qué pasó? Pero tiene que ser rápido. Tiene que ser un cumpleaños, vamos a comerciar. ¿Sí? Y por eso es muy rápido. Muy bien. Y ahora tenemos un cumpleaños. ¿Dónde está el cumpleañero? Que venga el cumpleañero. Que venga el cumpleañero. ¿No está? Tenemos unos chistes. A ver. Tenemos unos chistes acá que nos van a contar. Venga, venga, venga. Para vos, Catalina. ¿Cómo era tu nombre? Para Catalina. ¿Cómo era tu nombre? Luis Ernesto. Luis Ernesto. Y el primer chiste, señores. Ahí va. Lo siguiente. Un viejo le dice a la vieja. Esta noche voy a hacer el amor afónico. ¿Cómo es hacer el amor afónico? Sin voz. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y el otro que tenía ese? A ver, a ver. ¿Te acordás del tango de amnesia? ¿Te acordás de qué? El tango de amnesia. ¿El tango de amnesia no? Yo tampoco. ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a bailar. No quiero ya todo ni pena. Yo quiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco te hago problema. Porque tengo todo el que puede bailar hasta que muera. Yo quiero a la gente vestida de negro. Yo quiero de rojo vestir a mis sueños. Y quiero a la tumba pollito y arroz. Batita de cabra con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz. Y quiero morirme comiendo perdiz. A ver, vamos a hacerle el feliz cumpleaños. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo? Sebastián. ¿Tientos años cumple Sebastián? Treinta. ¿Treinta años? Treinta años. ¿De qué cuadro es Sebastián? Peñarón. Peñarón. ¿Ves, Peñarón? Vamos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Sebastián. Que lo cumpla feliz. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pará, Monté. Monté, vos sabías que acá dentro del Cotolengo hay una banda. ¿Hay una banda dentro? ¿Hay una banda de músicos? Que se llaman Los Cotonetes. ¿Los Cotonetes? Y están acá, mirá. Acá están Los Cotonetes. Fuerte el aplauso para Los Cotonetes. Acá están Los Cotonetes. Buenas muchachos, ¿cómo están? Bien. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tocan? ¿Qué música tocan? Yo toco la pantaleta y canto. Bien. ¿Y ustedes? Yo también toco la guitarra y la flauta y tocamos música que nos motive y que motive el público, que nos mira. Muy bien. ¿Y qué canción, por ejemplo, canta? ¿En una para que la podamos cantar todos? Sí, tango en la río. Él toca la batería en Los Cotonetes. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es la una? ¿Baterista de Los Cotonetes? ¿Sí? ¿Qué se siente ser baterista de Los Cotonetes? Bien. Bueno, ¿vamos a cantar una de Los Cotonetes? ¿Cuál cantan? A ver. Están en la río, ahora que fue a buscar la letra. Ah, fue a buscar la letra, fue a buscar la letra. Bueno, fue a buscar la letra. Mientras fuimos a cantar nosotros. Sí, vamos a cantar. Una, por ejemplo, que juega a Uruguay ahora el sábado. Vamos a cantarle una para Uruguay. ¡Vamos, vamos! Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Vení, 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 Gabriel. Vení, vení, Gabriel. Uruguay, garra y calidad. ¡Uru... ¡Rampla, rampla, ramble! ¡Carrote de campeones! Uruguay, garra y calidad. ¡Otra vez! Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. ¿Dónde juega la celeste, dónde juega la celeste, todo el mundo boca abajo? Uruguayos, sangre de campeones, Uruguayos, garra y caridad. Uruguayos, sangre de campeones, Uruguayos, garra y caridad. Soy celeste, soy celeste, soy yo, soy celeste, soy yo. Bueno, impresionante. Y quedó pendiente, quedó pendiente la canción, quedó pendiente la canción con Los Cotonetes. Con Los Cotonetes me encantó, me quedó de la banda. Es un hombre, banda. Excelente, excelente la banda, me encanta, buenísimo. Bueno, fuerte el aplauso para recibir a Lucila.